Ahora tenemos otra cita, esta vez a las afueras, en un entorno realmente bucólico, porque aunque Pamplona vivió durante mucho tiempo de espaldas a sus ríos, hoy los ha recuperado por completo en grandes zonas verdes. Prueba de ello es el Parque Fluvial de Pamplona, un paseo natural de recreo que discurre por los ríos Sadar, el Orz y, cómo no, el Arga. El paseo fluvial de Larga es un camino de 11 kilómetros que discurre paralelo al río. Entra en Pamplona por las huertas de la Magdalena, continúa por la Rocha Pea, se acerca también al Casco Viejo y después continúa por San Jorge. Este en el que estamos es el tramo de la Rocha Pea. Que no te he dicho nada, enhorabuena campeón. Gracias, gracias. Conquistador del Fin del Mundo, la novena edición, ganador Oscar Sanz, ¿no? De Zubielki. ¿Es más difícil esto de remar o lo de conquistar el Fin del Mundo? ¿Qué es peor? Esto de remar no sé si nos da muy bien, ¿eh? Llevamos aquí media tarde y estamos, venga, a hacer círculos, me parece que remas poco tú, ¿eh? Yo lo estoy haciendo fenomenal. Una cosa es que no conquisto yo el Fin del Mundo y otra cosa es que no sepa yo remar por el Arga. ¡Aspas, Uriaki! ¡Aparcada! ¡Aparcada! Hola, soy Óscar, ganador de la novena edición del conquistador del Fin del Mundo. Lo que más me gusta de Pamplona son sus sanfermines. No me pierdo ni uno. ¿Qué es lo más difícil para ti? ¿Qué fue lo más difícil de esa competición? Lo más difícil fue lo que peor pasé, el hambre. El hambre fue un factor a tener en cuenta. Estuve siete días sin comer nada, nada. Hasta que al final ya mareado, deshidratado, de tal manera que me pellizcaba la piel y se quedaba corto nada. No volvía al sitio. Pues sí, estábamos ahí en la cascadica esa a la sombra y con las piernas para arriba que se me iba la cabeza que no... Muy mareado y con dolor de tripas fatal. Me sentía muy mal hoy. ¡Me cagó en este! ¡Mi puta villa, vaya! ¡Vino! Navarro, vino. ¡Vino, paso! ¡Ay, vino! ¡Ay, vino! ¡Los botellas! Y en ese momento, ¿qué piensas? ¿Pero quién me ha mandado a mí salir de mi casa con lo bien que estaba yo allí con mis cosas? Así es. Si me habrían mandado, iba a ir para rato yo aquí. ¿Qué falta tenía yo de esto? Pero al final ya comes y te recuperas y es una experiencia muy bonita, muy bonita. No cambiaría nada. ¿Cuál será tu próxima conquista? Pues no lo sé, no me he propuesto el... ¿Llegar a algún sitio aquí en el Arga o algo? ¿Alguna competición de remo? ¿Te apetece alguna competición de remo? ¡Una carrera! Venga, vamos a la misma barca. Hacemos una carrera muy chunga tú y yo en la misma barca. Perdona, tendríamos que ir en barcas diferentes. ¿A qué otra que se ve ya? ¿A la de lejos la podemos pillar? ¿Eh? ¿A la de lejos? Bueno, no sé si la pillaremos, pero vamos. Oye, y dime una cosa. Vienes a Pamplona solamente, sobre todo en San Fermín. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta, entonces, de San Fermín? ¿Te gusta esa... Las sanfermineras. Las. Las sanfermineras. Todas ellas en conjunto sin... ¿Ya las distingues todas de blanco y rojo? Bueno. Bueno. Altas horas de la mañana es difícil ya. Bueno, ya no diría de igual. De distinguir nada. Oye, ¿y volver de nuevo a una experiencia de aventura como la que has vivido? ¿Volverías? Pues... Si no tendría nada en casa, sí, pero teniendo tarea como tengo y... Tengo el padre también inválido y... Pues... Habría que pensárselo. ¿Eres un hombre bien? Conquistador del fin del mundo, chico responsable, cuida de su familia... No te falta de nada. Solo te falta ganarme al remo. ¿Era tu primera experiencia, Oscar, el conquistador del fin del mundo? Sí, en la tele. Sí, en la tele era mi primera experiencia, sí. Y te han quedado ganas de repetir. ¿Te gusta el mundo de la tele así como un mundo para decir, bueno, gano un concurso, gano un premio, me viene muy bien el dinero? Lo que es el mundo de la tele no es que me haga mucha ilusión. A mí lo que me gusta de la vida del mundo de la aventura es pasar esa experiencia... Cuidado esa rama... ¡Uuuh! ¡Ay! ¿Y eso, el tema de la tele? O sea, que no vas a cambiar de vida. ¿O sí? No. ¿Sigues con el negocio familiar? Sí, sí, sí. ¿Tienes planeo seguir? ¿Es vuestra vida? Es nuestra vida. Me gusta lo que hago, cómo hago, cómo me saco la vida. Y no lo cambiaría. Natura es una empresa que se dedica a hacer actividades en la naturaleza. Desde dentro de la barca lo que conseguimos es enseñarles el patrimonio tanto natural, con las distintas especies de árboles, de plantas, de animales que podemos ver, o todo ese patrimonio histórico-artístico como puedan ser las murallas, otros como puede ser el recorrido del encierro o el mismo parque fluvial.